Muy buena gentucía, el día de hoy os traigo un videíto muy picante, esto lo veréis próximamente en el iceberg de FMS Perú, si lo llega a subir el humor del freestyle. Antes de poneros el vídeo que dura unos 15 minutos, os pongo en contexto, Gafo Loco, el segundo host de FMS Perú, ha sido despedido. Sí, sí, el que acompañaba a Metz en la conducción de las jornadas de la FMS Perú, ahí te dejo una fotito de su última participación que fue en la jornada 2 de la FMS Perú, seguro que lo has visto. Y os preguntaréis, ¿por qué ha sido despedido? Pues muy bien, básicamente por un presunto acoso hacia Malena321, aunque ella personalmente nos ha indicado que no es un acoso, sino que se sobrepasó directamente. Malena es la chica que hace las entrevistas por batalla en FMS Perú, ahora, estando en contexto, te dejo el vídeo enterito y luego te doy más información. Por cierto, este vídeo está titulado por Gafo Loco como la otra cara de la FMS Perú. Hoy voy a hacer unas declaraciones respecto a mi retiro del equipo de trabajo de FMS Perú. Ellos decidieron retirarme de la forma más arbitraria, vergonzosa e injusta, acusándome sin pruebas de haber acosado a una de las integrantes del equipo, que es la entrevistadora Malena. Para ponerlos en contexto, cuando viajamos a Trujillo, tuvimos una comunión entre toda la gente, con los MCs, con los chicos de las entrevistas, con los chicos que hacen el caster, etc. Yo me sentí muy cómodo con todos. En ningún momento le falté el respeto a nadie. No entiendo por qué ellos han sacado este argumento que no tiene ningún sentido y me han acusado sin ninguna prueba. Yo tenía planeado muchos proyectos cuando me invitaron a formar parte de la FMS Perú. Debido al despido, ya no se va a poder concretar. No solo han arruinado mi reputación, sino que oportunidades laborales, entre otras. Hasta ahora, no me han dicho en qué momento, en qué circunstancia, yo he realizado estos supuestos actos. No tienen ningún argumento válido y mucho menos pruebas. Les voy a hablar un poco más de lo que estaba sucediendo antes en FMS Perú, conmigo y con algunas otras personas. Resulta que para la primera jornada, yo simplemente iba a hacer las menciones publicitarias. Pero en la segunda, tuvimos una reunión virtual en la que estábamos los MCs, el DJ y los Hots. Además, también estaba el encargado de hacer el guión, que es una persona de Chile. La persona encargada de hacer el guión, en algún momento, mencionó que yo iba a tener mucha más participación en la segunda jornada. Y no solamente iba a hacer menciones publicitarias, sino que iba a presentar jurados, iba a complementar la animación, para que el host principal se abasteciera con las energías y el tiempo. Al mencionar estos puntos, el guionista, la actitud de Metz me dio a entender que había un problema, el cual no tiene ningún argumento tampoco, porque yo no he hecho nunca nada en contra de él. Cuando estábamos teniendo la reunión y la persona que hace el guión menciona esto de mi participación, que voy a tener más participación, Metz toma una actitud infantil y decide salirse de la reunión. Además, tengo prueba, aquí voy a dejar un screenshot, donde Jair, uno de los MCs, me menciona que Metz no quería que yo esté en el equipo, en el grupo de WhatsApp de la FMS. Yo no me he llegado a enterar muchas cosas, pero en ese grupo se han comentado muchas acerca de mí. Además, quiero decir algo respecto a uno de los productores, que no sé cómo llamarlo, pero me ha engañado de la peor manera. Aprovechando lo mediático que se ha vuelto esto de la Plaza del Ingenio de Cusco, y que los han acusado de estafadores, quiero decir que también yo me he sentido estafado. A mí se me ofreció una propuesta de parte del agente de Entel, que vino por parte de Guillermo Castañeda, uno de los productores. Él estuvo jugando con el contrato todo el tiempo, me envió la propuesta, me hicieron realizar varios de estos puntos, y en ningún momento se me hizo llegar ningún pago. Me estaban paseando, como pueden ver aquí en estos screenshots que estoy subiendo, sobre el contrato. Muchas veces pedí que se realizara para yo poder trabajar con comodidad. Pese a esto, el entusiasmo y la iniciativa de mi parte siempre estuvo, como pueden ver en estas fotos. Fui a grabar las locuciones y también hice todas las tandas publicitarias, incluida la de Entel en donde se regalaba un iPhone. Yo no recibí ni un sol de parte de Entel, lo cual se me había prometido e incluso enviado una propuesta. Me pasearon con lo del contrato en muchas ocasiones. ¿Por qué menciono esto? Porque todo parece indicar que estaba planeado mi retiro del FMS desde el principio, puesto que no se llevó a concretar ningún contrato y se trabajó de una manera poco profesional, que debería ser una característica de una liga profesional. Yo me siento muy mal e indignado porque soy parte de la movida, y en estos últimos días he visto a muchas personas que han salido a reportar este tipo de actos de parte de otras personas. Y es injusto que una producción tan grande juegue con los sueños y deseos de una persona. Yo tenía planeado ir a mi tierra y realizar un emprendimiento, dejando atrás la movida, pero al presentarse esta oportunidad, abandoné esa idea y me concentré, y dediqué no solo mi tiempo, sino también en mejorar mi aspecto físico para que se pudiera dar un mejor desempeño en el escenario. De verdad tenía mucho entusiasmo y ganas de darlo todo. Creo que hubo una gran diferencia de la primera a la segunda jornada, una gran mejoría de mi parte. Y estaba muy emocionado por la tercera fecha, porque se iba a realizar incluso en mi cono, en Lima, en Lima Norte, en el Guaralino, que está a 10 minutos de acá de mi casa. Es triste cómo estas personas juegan con uno que tiene tantos sueños, tantas ganas de darlo todo, y tiene muchísimo amor por eso. De verdad no entiendo cuál es el problema con Mets, con Malena y conmigo. Yo nunca les he hecho nada, pero hubieron muchos comentarios y todos los que son parte de FMS saben que él tenía algo contra mí. Desde un principio, nos tocaba ir juntos en la primera jornada en el taxi, y en ningún momento me saludó, en ningún momento me habló. No me dirige la palabra, no me saluda. En la segunda jornada fue igual. Regresamos en el mismo bus y nunca me habló. Todo el mundo me hablaba. Todo el mundo, los de producción, los MCs, todos, excepto él y Malena. Supuestamente, la confesión del acoso que yo había realizado se dio en el after party, que fue el mismo día de la segunda jornada, en la noche. Pietro se le acerca a Mets para encararlo, o sea, para conocer las razones por las cuales no me dirige la palabra y ni quiere hablar conmigo. Pero, de hecho, yo ni siquiera le había dicho a Pietro que lo haga, que le pregunte. Fue iniciativa suya que lo haga. Y es ahí donde Mets le dice que yo he acosado a Malena. No le especificó cómo, no le dijo cuándo. Y estuvo todo normal en la fiesta. De hecho, ese mismo día, tuve el agrado de conocer a las parejas de varios MCs con las que me llevé muy bien. Eso dice mucho de mí. Siempre he sido una persona amable. Incluso conocí a chicas ese día. Yo estaba ebrio. Y al día siguiente, en mi buzón de mensajes, amanecí con mensajes muy positivos, de que le habían pasado tan bien, de que habían sentido que yo era buena vibra. Y eran desconocidas. Con Malena, con Mets, estábamos trabajando juntos. Mi amabilidad con ellos era un poco más alta para poder demostrarles que yo me quiero sentir integrado y que no tengo ningún problema con ellos. Al día siguiente, viajamos en el mismo buz. Malena decide invitarles algo de comida a los chicos porque habíamos salido sin desayunar. Y si yo hubiese realizado algún acto, en ningún momento le hubiese pedido que me convidara a su comida. Ella lo hizo, e incluso Mets, el defensor de ella, que me había acusado el día anterior, no me dijo nada. Si fuera tan valiente y tan defensor como dice, ¿por qué no me dijo nada en ese momento? Yo me enteré después de una semana del evento porque me estaban mandando indirectas y yo no entendía. De hecho, el rumor fue tan grande que una persona que ni siquiera tiene que ver con la FMS me empezó a molestar sobre eso. Me dijo, sí, Gafo, acosador. Y yo no entendía, de verdad, no entendía cuál era el contexto. ¿Acosador de qué? ¿De quién? Luego deciden hacer una reunión conmigo, David, Alba, Guillermo Castañeda y Pietro. Y me dicen que no debo tomar ninguna represalia, que no debo salir a hablar. De hecho, Guillermo Castañeda ha pasado por una situación así en la que lo acusaron. La sugerencia que él me dio es que me quedara callado. Ninguna de las acusaciones que se me hacen en redes sociales y medios, es verdad, y digo redes sociales y medios porque ellos son los que me han acusado de algo que jamás cometí. Y eso es una prueba de que a mí me querían retirar como sea. Básicamente me sugirió que me quedara callado, que no dijera nada, tal cual lo haría con una víctima, con una mujer que ha sido agredida o acusada. Entonces, me parece muy triste que usen esta posición, que usen a Malena o no sé qué está pasando ahí para poder retirarme. Si tan solo me hubiesen dicho ya no queremos contar contigo, hubiese sido sencillo, yo no hubiese protestado. Pero me acusan sin pruebas y eso se puede llevar a un juzgado y yo no tengo ningún miedo de hacerlo. Después de que me sugieren esto, proceden a decirme que ya no voy más. Ni siquiera me dieron una oportunidad de explicar mi punto de vista o poder hablar con ella. De hecho, yo le envié un mensaje, acá voy a dejar el mensaje que le envié, que hasta ahora no tiene respuesta. Ni siquiera ha visto el mensaje. Me parece injusto que yo no pueda dar mi punto de vista ni pueda defenderme. Supuestamente, había llegado ya a altos rangos de Urban Roosters, como son, me imagino, Asier y entre otros, que son las cabezas de Urban Roosters. Pero esto parecía no evidente, ya que solamente era conocimiento de David Alba y de Guillermo y de Pietro. Porque el día de mi cumpleaños, el editor de la FMS publica una foto mía deseándome feliz cumpleaños y abajo pone en la descripción el segundo host oficial. Entonces, esto me da también más señales de que esto ha sido planificado tal vez entre ellos. Porque si esto ya era de conocimiento de las cabezas, ¿por qué permitirían que el editor publique algo sobre mí? No tiene ningún sentido. La publicación no duró más de media hora, la borraron. Y de hecho, los comentarios que dejaron ahí eran buenísimos, hablando sobre todo de mi participación, de cómo me había desenvuelto y que les gusta mi trabajo. Yo llevo desde el 2019 en la movida y nunca he tenido ningún problema con nadie, ningún pleito con nadie, ninguna palta con nadie, ninguna polémica con nadie. Sin embargo, las personas que me han acusado han tenido infinidad de polémicas, de problemas, de deudas. Ese tipo de acusaciones provenientes de ese tipo de personas me da a entender la clase de gente que son. Yo en ningún momento les hice ningún mal a ellos. Yo he visto cuánto los han criticado a ellos, he visto el hateo a ellos y yo nunca he hecho eso. Siempre he mostrado mi apoyo, siempre he mostrado mi amabilidad y respeto. Jamás he tenido ningún pleito con nadie, nunca. Y esta es la primera vez. Desde el principio estas señales me dieron a entender que todo estaba orquestado. E incluso ya he oído rumores de mi posible reemplazo. Sea quien sea, de verdad, ten cuidado. Mira con el tipo de personas que te vas a encontrar. Yo sé que en este mundo hay muchas buenas personas, pero las que son maliciosas tienen bastante poder para hacer cualquier cosa. Yo no tengo ningún temor en salir a hacer estas declaraciones porque yo no he hecho nada. El que no la debe no la teme. Y a ver que salgan a decir algo ellos de mí y que muestren alguna prueba de lo que supuestamente yo he hecho. No la tiene. Si quieren nos vamos y revisamos cámaras de seguridad del hotel, cámaras de seguridad de cualquier recinto y yo nunca he tenido ningún contacto con esa persona. Jamás. Yo, la verdad, siempre me mostré respetuoso con todas las personas. La joda entre confianza con amigos es muy distinta. Pero con esas personas yo no tengo esa confianza para hacer ese tipo de jodas. De verdad, me apena mucho que tras enterarse algunos miembros del equipo que son mis amigos no me hayan dado el respaldo y lo hayan dejado a la duda. Siendo que ellos me conocen muchísimo tiempo, me parece muy triste y penoso que no me brinden el apoyo que merezco. De hecho, yo he sido pareja de la mejor amiga de uno de los miembros del equipo de FMS y esa persona sabe que yo siempre he sido respetuoso con su mejor amiga. He cargado a la bebé de uno de los productores audiovisuales, soy amigo de la esposa, del productor general, de las esposas de los MCs y nunca he faltado el respeto a ninguna de ellas. Siempre he demostrado que soy un caballero y eso viene desde siempre, desde todo el tiempo. Nunca he sido una persona que le gusta sobrepasar los límites. Yo respeto el espacio de cada quien, sea hombre o mujer. A mí me da igual, yo respeto. Nunca me he jugado de manos. Puedo jugarme tal vez de bromas y eso, pero a mí no me gusta el contacto físico. Ese ha sido mi descargo. Espero que esto no le pase a nadie más. De verdad, de corazón. Y a la persona que va a entrar de reemplazo, sea chico o chica o como tú te identifiques, ten mucho cuidado porque hay personas con muy mala vibra ahí. Así que cuídate. Le deseo lo mejor de todas maneras a la FMS, a los MCs, que les vaya muy bien y que el guaralino se llene este sábado. Muchas gracias. Nos vemos. Gafo Loco. Bueno, después del textazo de nuestro amigo, vamos con las reacciones de la gente. Es más que obvio que FMS Perú no va a decir nada, simplemente hará como si nunca hubiese existido Gafo Loco. En este vídeo he encontrado a dos MCs que han comentado, uno de ellos es Necros, donde nos deja lo siguiente. Amigo, desde que entraste hubo mala vibra de algunas personas hacia ti. Si no hiciste nada y tienes la conciencia limpia quédate tranquilo que la vida pondrá a cada quien en su lugar y al que mal actúa mal le va. Éxitos en tu nuevo camino. Estoy seguro que se te abrirán otras puertas. Me apena todo esto porque te conozco tan bien y no vi en ningún momento un mal comportamiento tuyo. Todo lo contrario, solo vi ganas de sumar, de aprender y de crear un buen ambiente en la liga. Si tienes la conciencia limpia quédate tranquilo que todo gire en este mundo. Bendiciones Bruno. Y Gasper publica lo siguiente en el mismo vídeo. Hermano, cuando nos vimos en FMS Perú en la primera jornada y me presentaste me gustó mucho tu vibra y fuiste muy respetuoso también cuando viste a mi pareja saludándola con respeto. Punto número uno. Para este tipo de cosas se tiene que tener un contrato y si el contrato es de palabra pues lamentablemente ellos pueden hacer lo que se les dé la gana contigo y retirarte cuando quieran. Por el tema de lo de Entel creo que si te ofrecieron un dinero deben de pagártelo. Ahora, también es una pena total que la movida del freestyle esté liderada por gente ajena al medio urbano, gente que no sabe absolutamente nada de hip hop. No hay respeto. Conmigo pasó algo cuando FMS Perú iba a iniciar pero no sé quiénes hablaron de mí para que yo no sea participante en las reuniones del 2019 dejándome de lado a pesar que el Instagram de FMS Perú me siguió solo a mí cuando crearon su cuenta de Instagram y dando a entender al público que sería participante. Tú tranquilo mano que de seguro el destino tiene algo mejor para ti. Por parte de Chiara compañera de Malena nos dejó los siguientes tweets. Este pensamiento lo tengo hace semanas pero con todo lo que está pasando quiero expresarlo por aquí. Yo sentía que era mentalmente fuerte para lidiar con todo el odio que hay en este mundo de freestyle de parte exclusivamente de los supuestos fans que en realidad parece que se esforzara muchísimo para destruir a personas que batallaron para llegar a donde están. Entre paréntesis sea cual sea su posición dentro de la movida y no saben cómo me parte el corazón saber y vivir entre tanta toxicidad alrededor de algo que en esencia es tan bonito pero que una vez más el ser humano arruina con su maldad. Entiendo totalmente a toda la gente que se ha retirado de esto y entenderé a los que lo hagan porque es difícil es duro y hasta doloroso al menos para mí lo ha sido y a veces la fuerza se te acaba. Por otro lado quiero reír del año y apoyo a Malena porque sé lo que duele hablar y también sé que duele aún más no hacerlo. Me siento tan impotente de ver todo lo que se dice que mierda ser mujer a veces. Por parte de Metz una de las dos personas que metió en agafo loco en el vídeo como respuesta ha colgado la siguiente historia en Instagram al cual Malena también pone en sus historias. Por último Malena acaba de colgar el siguiente vídeo en sus redes sociales dura unos 15 minutitos a este vídeo lo acompaña el siguiente mensaje para aclarar el tema gafo loco tú no me acosaste tú te sobrepasaste conmigo las dos veces que me tocaste indebidamente si hubiese querido destruir tu imagen de alguna manera hubiera hablado de esto públicamente en el momento entre paréntesis hace dos meses sin embargo quise que se manejara a la interna para no traerte más problemas pero bueno me veo obligada a dar una respuesta y aquí está. Bueno chicos tengo que salir a hablar sobre este tema que yo la verdad hubiese preferido que nunca salga a la luz porque nunca fue mi intención dejar mal absolutamente a nadie y por eso preferí manejarlo directamente con la empresa para la que trabajamos y así fue como se hizo deben saber de lo que estoy hablando hoy día Fue loco sacó un video de una teoría conspirativa sobre mí sobre MED sobre Guille sobre FMS y no sé qué tanta cosa más yo voy a hablar sobre lo que ha pasado conmigo otra cosa es que la gente dice que por qué no he salido a hablar en su momento y recién ahorita que no sé qué yo hablé horas después del incidente que pasó con él lo hablé con las personas que tenía que hablar que son mis amigos y la gente de producción este tema a pesar de que recién ahorita se están enterando todos ustedes el público es algo que ha pasado hace dos meses atrás en FMS Trujillo y que toda la gente o la gran mayoría de gente que estuvo presente lo sabe así que para aclarar el tema Gafueloco no, tú no me acosaste tú me tocaste sin mi consentimiento esto no es un tema de acoso porque no tengo pantallas donde tú me has estado escribiendo a cada rato donde tú me has estado persiguiendo eso no es tú me faltaste el respeto porque me tocaste indebidamente sin mi consentimiento yo no había querido que esto se haga público justamente por lo mismo que está pasando ahorita que hay gente que me para insultando hay otra gente que cree una versión que ni siquiera he dado aún pero hay muchas cosas que están pasando así que yo para estar tranquila porque toda la mañana no he estado tranquila he decidido salir a contar exactamente lo que pasó y ya depende de ustedes si quieren creerlo o no es la verdad no hay otra verdad no hay nada que yo haya estado exagerando ni inventándome ahorita acá les voy a dejar unos pequeños screenshots de conversaciones que tuve con algunos amigos míos estos son con diferentes personas donde como pueden ver la fecha 19 de noviembre o 20 de noviembre les contaba lo que había pasado apenas había pasado así que bueno es muy sencillo estábamos en la casa de Jota estábamos Jota y su novia Necros y su novia Kiara, Juanito Gafo y yo como pueden ver todos eran parejas excepto Gafo y yo lo cual para mí no causa ningún problema sin embargo Gafo Loco mandaba comentarios a cada rato diciendo que ay que aburrido todos están en parejas y nos empezaron a amanecer en algún momento pero fue algo súper corto y normal yo siempre ignoraba eso hasta que él empezó a poner música en la televisión y en un momento alguna canción mencionaba algo de baby o algo así y en un momento él me dijo ay pero quieres ser mi baby una expresión de esa manera yo ignorando siempre siempre ignorando yo estaba sentada en un mueble de tres de tres personas donde estaba yo un espacio vacío y Necroz y al costado había otro mueble donde Gafo Loco estaba echado completamente en ese mueble yo comencé a conversar con Necroz y en un momento Gafo se para y dice ay me siento muy solo y se sienta en el espacio que había entre Necroz y yo y aquí es donde pasa el primer acto donde él se sobrepasa conmigo que es que al sentarse puso su mano en mi pierna y me agarró la pierna ahora yo sé que la mayoría de ustedes son hombres en el 95% de personas que deben estar viendo este video pero así como muchos dicen ay pero yo nunca haría daño a una mujer porque tengo hermana mamá y prima pues les invito a que les pregunten a sus mamás primas, hermanos o quien sea si es que a ellos les gustaría que a alguien que ustedes no le han dado confianza que no es amigo de ustedes les toque de esa manera sin tu consentimiento ahora hay muchas maneras en las que una chica puede reaccionar cuando le faltan el respeto de esta manera creo que mi error fue tal vez el no decirle que te pasa o que tienes empujarlo o algo pero creo que cada quien reacciona de una manera diferente yo en ese momento no supe que hacer me puse súper nerviosa y me sentí horrible y lo único que atiné a hacer fue a alejarme y sentarme en el piso literalmente y esto lo puede decir cualquiera de los que estuvo ahí que de la nada me senté en el piso y no dije nada es verdad y como justo conversé con Necros al respecto que es quien estaba ahí él me dice si hubieras hablado en ese momento de que ha pasado algo pues obviamente lo hacíamos el padre y veíamos que pasaba ¿no? éramos ocho personas y nos íbamos a ir todos en el carro de Jota para mí lo más obvio y coherente era que Gafoloco se siente adelante ya que él es el más alto de todos los que estábamos ahí y pues para que ocupe ese espacio y atrás íbamos nosotros cargándonos o uno encima del otro como sea pero eso sin embargo todos los que estaban presentes se cerraron en la idea de que la novia de Jota tenía que ir adelante porque Jota estaba manejando yo traté de que eso no pase como que lo dije pero tal vez no lo dije con lo suficiente fuerza de que debía haberlo dicho al punto en que tuvimos que entrar así la novia de Necros cargo a Necros luego entró Gafoloco donde yo me senté encima y al costado Juanito para que supuestamente entre Kiara pero al final Kiara se sentó adelante con la novia de Jota entonces yo estaba sentada encima de sus piernas me puse lo más para adelante posible y me puse así y me eché en el asiento de adelante en el asiento de copiloto y me puse así para decir ya o sea estábamos muy cerca del hotel en verdad era un ride de 10 minutos creo entonces dije solamente 10 minutos y ya está he sacado y aquí es donde pasa la segunda parte de los tocamientos indebidos yo estaba ahí obviamente entiendo que pues estamos todos un poco apretados o lo que sea pero una cosa es que que te golpeen de casualidad o algo pero lo que yo sentí fue su mano pasando y rozándome por esta parte de acá que si mal no recuerdo yo estaba con un top y mi espalda estaba un poco descubierta entonces estaba tocando por acá y por esta parte de acá en la cintura yo de nuevo debí haber dicho algo como conversé con Juanito cuando acabó esto Juanito estaba al lado y me dijo pero me hubieras dicho en ese momento yo paraba el carro y ya ustedes se imaginan pero en ese momento no dije nada lo único que dije ya va a pasar ya vamos a llegar y me voy a ir y no sé qué en ese momento yo sentía hasta un punto de miedo me sentía asustada mal y no sabía qué hacer entonces lo único que dije fue voy a esperar voy a esperar y ya así que cuando ya estábamos llegando estábamos a media cuadra del hotel los chicos esa noche iban a ir a a jugar pichanga estábamos por llegar y estaban todos afuera entonces yo dije no hay forma de que yo quiero que me vean ni siquiera mal ni encima de él ni nada y empecé a moverme y a medio patear y eso lo puede decir Juanito o el mismo fue loco si se acuerda que empecé a patear a querer salir del carro apenas llegó apenas llegamos el bar y se estacionó abrí el carro y me fui corriendo cuando me estoy yendo rápido como les digo todos estaban afuera Metz me ve y me agarra de los hombros y me dice ¿qué tienes? y yo le digo nada, nada y ahí como que me escucha mi voz mal supongo y me dice no cuéntame qué pasa y me llega un poquito más allá y le digo no, no yo no voy a ir porque a la de la pichanga voy a mi cuarto de ahí te cuento y él me abraza y ahí yo como que empiezo a lagrimear y a soltar un poco de lo que tenía adentro y en el camino a mi cuarto me encuentro con una de las chicas de producción que me ve mal y me dice imagina qué tienes que te pasa algo y yo le digo sí, acompáñame por favor a mi cuarto entonces me acompañó al cuarto y le conté lo que había pasado en el momento o sea ahí mismo se lo conté porque no podía más y empecé a llorar ella se fue me quedé yo sola yo compartía cuarto con Kiara en ese momento entonces Kiara se había ido a la pichanga yo estaba sola ahí en ese momento y bueno me bañé estaba llorando estaba súper mal hasta que dije le voy a contar a Kiara porque sé que va a venir y necesito que esté aquí conmigo quiero apoyo no quiero estar sola le escribí a Kiara se lo conté ella obviamente le contó a Juanito que estaban ahí a todos se lo conté a Metz y ellos tres vinieron regresaron rápido para verme y ahí es donde toda la madrugada básicamente se quedaron conmigo los tres consolándome escuchándome aconsejándome diciéndome obviamente lo que todos deben estar pensando que en ese momento debiste decir algo y pues sí lo tengo mucho más claro ahora pero uno no sabe cómo reacciona y pues así fue como pasaron las cosas para verme sentido a ese punto de salir corriendo de un carro llorando pues no es algo normal ¿no? o sea no sé al día siguiente ya era la jornada oficialmente recién iba a ser FMS Trujillo yo hablé con producción cuando yo le cuento pues ella dice tenemos que hablarlo con David tenemos que conversarlo después de unas horas creo no sé en verdad cómo funcionó pero me avisaron para ir a hablar con David se lo conté tal cual lo mismo que le he contado a ustedes porque es la única historia que hay y lo que le he contado a todo el mundo ese mismo día me escriben de Urban Roosters España para asegurarse de que yo esté bien decirme que sabían lo que había sucedido y si estaba y que querían conversar conmigo más a fondo sobre el tema la siguiente semana porque y que no podían retirarlo en el momento ya que teníamos una fecha que empezaba en un par de horas y pues no se podía no podíamos moverlo de esa manera el día del evento tal vez no muchas personas lo sabían algunos sí pero sí producción siempre estuvo atenta atentos a que él nunca esté cerca mío igual como les repito no es que esto sea acoso como él haya dicho de una manera súper amplia no estoy diciendo que él me ha estado persiguiendo por todos lados ni que me ha estado escribiendo sin parar estoy diciendo de tocamientos indebidos que fue en una noche en particular en dos ocasiones entonces en ningún momento él tampoco como que se me acercó mucho yo siempre estuve súper lejos porque me sentía igual aún mal y tenía que trabajar tenía que hacer las entrevistas terminó la jornada todo salió bien todo bien y ese día había un after ahora para la gente alinterna que está diciendo por qué se fue un after con alguien que le hizo esto yo no fui con él en primer lugar yo fui con producción y con los chicos de la banda solamente fui con ellos y me mantuve siempre con ellos y por ahí con hbd con meds los demás estaban cada uno en su grupo se me acercan joro y pietro a preguntarme el por qué o qué había pasado y les conté ahí mismo en esa discoteca la misma historia que les he contado a ustedes todo exactamente igual sin ningún cambio ni he agregado nada todo tal cual a lo cual tanto pietro como joro me responden que si ese es el caso pues obviamente tienen que retirarlo y que a pesar de que ellos son amigos de él y no sé qué pues eso es lo que lo que tiene que pasar no porque nadie tiene por qué tocarme de esa manera ni sobrepasarse ni nada para eso también quiero decir que es la primera vez que pasa que una persona del mundo del freestyle se sobrepasa físicamente conmigo nunca ha pasado entiendo por lo que he conversado con Kiara que ella tampoco le ha pasado a mí tampoco me ha pasado y ya voy casi cuatro años dentro del mundo del freestyle y nunca nadie me ha tratado de esa manera y menos alguien que recién he conocido ahí mismo creo en el viaje creo que él me empezó a seguir cuando entró a FMS y me siguió lo seguí de vuelta me agregó a close friends yo nunca lo agregue a mis close friends más que un hola por ahí y una vez que creo que grabé una batalla de plaza de reyes y él me dijo oye ¿por qué no me etiquetas? y no sé qué y él dijo jaja perdón y eso es todo el contacto que hemos tenido entonces alguien así no es mi amigo ni siquiera no estábamos centrados como para decir ay es que estaba borracho que tampoco es una justificación pero ni siquiera como para entenderlo por ahí no estábamos todos sobres y todo pasó en una casa y en un carro luego también lo que él menciona de que ya cuando íbamos a volver en el carro yo le invité yo compré comida para todo supuestamente no sé y le invité no fue así yo compré medio pollo con un chico de producción mita mita parte pinta parte pecho y lo comí yo yo estaba sentada en mi asiento sola comiendo y la gente pasaba yo obviamente todo el carro le apoyé a la brasa y pasaban y pedían y yo los invitaba y no tenía problema X que él dice que yo le invité sin ningún problema él vino y cuando yo ya me di cuenta su mano ya estaba agarrando la comida y me dijo invita pues Marlene se lo llevó y se fue atrás en ningún momento le dije sí ni no qué cosa le iba a decir no no te invito porque tú me has tocado en ese momento yo estaba completamente solo quiero que se maneje esto profesionalmente si esto pasara en mi trabajo porque yo trabajo en una empresa muy grande si pasara en mi trabajo yo voy a recursos humanos digo lo que ha pasado y se deshacen de esa persona simplemente en cualquier trabajo pasaría de esa manera y es lo que dice acá en FMS no hay recursos humanos lo que hay es producción que se encargan de todo este tema y es lo que hice y como actué creo que mi decisión de no hacerlo público creo que había sido la correcta aparentemente no porque igual lo estoy haciendo ahorita pero en fin Gafo empieza a decir cosas con mi nombre que no entendía muy bien y creo que Pietro le dijo algo como para que no moleste no sé y después Gafo loco grita ven para acá Pesmalena para bloquearte o sea él seguía pensando que había cierto nivel de confianza cuando yo nunca le respondí nada en ese bus yo no me dirigía a él nada y tuve y agradecí mucho que ellos se bajaran antes de que llegáramos al destino final en Lima porque no sabía ni siquiera cómo reaccionar si nos íbamos a despedir pasaron tres días o cuatro días hasta que yo tuve el call con Urban Roosters donde les conté la misma historia que les estoy contando de ustedes todo tal cual y me dijeron que no podía entender una persona así en sus filas y que obviamente iban a tomar cartas en el asunto que iban a ver cómo manejar el tema del contrato con Entel y ya y que bueno eso era el tema de ellos pero que yo no me preocupe porque ya no iba a tener que trabajar con una persona que me ha tocado indebidamente eso fue esta llamada puede haber sido el 24 o 25 de noviembre estamos 20 algo de enero y tú recién te enteras que no ibas a estar o sea si yo lo sabía días después pues no lo sé no sé cuál es el interés ahora de sacarlo a la luz recién cuando yo tenía súper claro de que por esa razón es la que te sacaron entiendo que la enemistad con Metz viene desde hace mucho y si hubiese sido el caso de que Metz tiene un voto como para sacar a alguien creo que nunca ni siquiera hubiera permitido que lo pongan en primer lugar o sea eso no tiene sentido yo agradezco el apoyo que me ha dado la empresa en la que trabajamos porque todo esto aunque ustedes no quieran aceptarlo es una empresa es un business y estamos aquí todos ganando sueldos por los trabajos que hacemos y yo como trabajadora en un viaje de trabajo fui tocada indebidamente por un compañero de trabajo así que si piensan que me iba a quedar callada tal vez no lo hice acá públicamente porque nunca fue mi intención nunca quise dañar más aún la imagen que él tiene porque yo he escuchado mil cosas sobre él y ahora con lo que ha sacado me he enterado de mil otras cosas más y por esa razón es que yo dije yo no voy a cagar a nadie yo no voy a hacer nada que esto se resuelva profesionalmente en el centro de trabajo como tiene que ser y así es como yo lo tomé ahora para terminar si ustedes querían que yo muestre pruebas de los dos segundos que su mano estuvo en mi pierna pues qué pena no creo yo no ando con un selfie stick grabando todo lo que se acerca a mi cuerpo así que no les puedo probar en el carro de Jota no hay cámaras tampoco a menos que saquen de algún lado no hay pues no puedo probarlo pero yo no me he inventado esto de ahora no viene de una semana después no horas después de que pasó estaban mis tres amigos conmigo escuchando lo que había pasado y apoyándome y así también los inscribios que les puse de las conversiones que he tenido eso es todo lo que hay que decir yo no tengo nada que ver con sus contratos con lo que haya hablado con FMS o no eso escapa completamente de mis manos yo no tengo ninguna decisión en nada y pues si les parece mal que una persona que toque individualmente a otras en su consentimiento siga trabajando en un mismo lugar donde hay otras mujeres pues es problema de ustedes la verdad eso es todo lo que tengo que decir se armó todo un revuelo no sé si habrá denuncias o FMS Perú puede quedar muy afectada después de este incidente rodando alguna cabeza más suspendiéndose alguna jornada ya veremos ¿a quién te crees tú? ¿a Malena o a Gafo Loco? déjamelo saber en los comentarios así que ya sabes si te ha gustado deja tu like suscríbete para más vídeos como este nos vemos en un próximo vídeo y adiós